Estaba ayudando a papi. Pero papi no cocina como tú. A sobrevivir en este país, tenemos que hacer lo que sea. Ya, piénselo. Hino Christian got my mom. She needs a good lawyer. I gotta do whatever I gotta do. Somos negro, blanco y ameríndio. Tres razas en nuestra vena. Y cada una hace una cosa diferente. Pero comidas hacen mucho más. La raza. ¿Sabes lo que es un speak? Spanish people in control. ¿S�� de la derecha? covenantale del extremo de la derecha. Dinosio, ¿Está hereinos? He estado en la prisión en mi vida. Y a veces pienso que he tenido demasiado experiencia. ¿Qué hago con los jueces? No es solo tú. Uno de los jueces se van a la piscina y todos pueden ir a la piscina. El señor jurado dijo que era hermoso. ¿Qué es lo que pasa con estos hombres? ¿No es la razón por la que estás testificando aquí? Porque no me refiero sexual avances. ¿Vale? ¿Quieres estar en esto? Si te sientes que el prosecutor está correcto. ¡Muchas gracias! Si te sientes que el juez en este caso, esto es terminado. No te lo llevas en mi amigos. Y no te lo llevas a la piscina. No te lo llevas a la piscina. ¿Qué es lo que pasa con los jueces? ¿May I have a sidebar? I ordered creamy peanut butter and they brought me Chunky. This isn't my department. Chunky. If we live in a world without tears How would bruises find Face to lie upon How his scars find skin To edge themselves in two ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baileota and Forrest Whitaker Took their orders directly from Schiff ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!